Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Hace poco, en el Minuto de Dios, firmamos un convenio con una compañía que trabaja en la construcción de carreteras para que las familias pobres que se ven afectadas por las nuevas rutas tengan acceso a una vivienda digna. Es satisfactorio encontrar gente que piensa en los pobres y se esfuerza por llevar solución a las necesidades más apremiantes que tienen. De hoy en 15 días, precisamente, si Dios lo permite, y los invito desde ahora a celebrar el Banquete del Millón. Ojalá todas las familias celebren ese 26 de noviembre con una cena, desayuno o almuerzo y piensen en quienes han sido afectados por la pandemia, los que están sufriendo hambre. Ayúdenos a reconstruir a Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.